Estamos en tu hogar con IBG para enseñarte a limpiar un mueble capitoneado. Lo primero que debes hacer es sacudir la superficie para eliminar el polvo. Después prepara una solución de agua con jabón de pH neutro y lo aplicas en un paño blanco de valletilla. Empieza a aplicarlo desde el interior del mueble hacia afuera, con movimientos en un solo sentido. Limpia la espuma generada con otro paño blanco humedecido con una solución de alcohol industrial diluido en agua al 50%. No utilices productos derivados del petróleo como barzol, tampoco productos con cloro. Evita utilizar cepillos o cualquier elemento abrasivo que dañe la tela o madera de tu mueble capitoneado. Aplica estos tips de limpieza en toda la línea de nuestros muebles capitoneados. Porque con IBG todos merecen el hogar que sueñan. ¡Gracias! ¡Gracias!